Buenas tardes, pues hoy nos hicieron un pedido del kit rejuvenece para el día de las madres y aquí lo estamos alistando, tiene pues el labial y el contorno de ojos que es un producto dos en uno tenemos el aceite de semilla de uva que es buenísimo para rejuvenecer la piel y el mini paste que es un mini paste de cada tamaño de la mano que lo que les recomiendo es igual cortarlo por este lado con un cuchillo para el pan y abrirlo para que tengan una superficie más amplia para poder usarlo entonces nosotros pues lo que hacemos es que los envolvemos en estas bolsitas de papel estas bolsitas de papel pues obviamente son biodegradables, son muy usadas por la gente que nos gusta los cosméticos naturales van con nuestra etiquetita de color crack y finalmente lo que hacemos es una decoración acá pues nosotros somos muy artesanales hacemos las cosas acá con silicón, con un tipo de manualidades que en realidad tenemos a mi colaboradora Laura que es muy carga haciendo estas cosas yo no soy tan buena como ella pero este nos lo pidieron de emergencia entonces lo estamos alestando al gratis nosotros mandamos los pedidos usualmente los lunes, los miércoles y los viernes por correos de Costa Rica y pueden hacer su compra por la página mía finalmente esto lleva la decoración que es esta florcita que es la flor de San Diego y la flor de San Diego la tenemos aquí en nuestro jardín entonces Nicolás, mi hijo, me acaba de ir a traer tres florecitas y aquí estamos poniéndole el toque final para que la decoración sea bien natural ahí lo único que nos falla es el silicón, verdad porque no es muy natural que digamos pero es muy fácil de usar y esta es la decoración del día de las madres bueno, tal vez aquí me falta un poquito más lo lindo, chicas, de esta decoración es que la florcita después la pueden poner a secar a la sombra y esto va a salir como unos petalitos son petalitos y estos petalitos en realidad los pueden sembrar y salen, empiezan a brotar las florecitas son súper lindos entonces bueno, aquí tenemos los tres regalitos para Katia que nos lo compró con la tienda virtual y muchísimas gracias esperamos mandarla ahora por Correos de Costa Rica